Tengo el estómago revuelto Que no te miento, que no me sé comunicar Pero llegó la rima, se acabó la soledad Se me cayó una espina, no hay quien no pueda parar Pero llegó la rima, se acabó la soledad Se me cayó una espina, no hay quien no pueda parar Tengo la habitación revuelta, las ropas tiran la puerta Los papeles redoblados y la ventana abierta Me echo la siesta, me quedo en casa, que me molesta Cualquier carcasa de persona que tenga respuesta Quiero soltar un huracán por mi garganta, ¿quién me encuentra? Quiero cantarme un solo fuera de esta orquesta Quiero soñar que las personas son todas honestas Que la cabeza me da vueltas y a veces grito A veces soy un amorcito Pero si aprietas un poquito te vomito Pierdo la razón y me limito Mejor habito en un rincón de mi habitación y orbito Porque esta confusión mañana será un mito Sigo este son y resucito Que a veces es mejor cerrar el pico Pero llegó la rima, se acabó la soledad Se me cayó una espina, no hay quien no pueda parar Pero llegó la rima, se acabó la soledad Se me cayó una espina, no hay quien me pueda parar Pero llegó la rima, se acabó la rima, se acabó la rima